Bienvenidas y bienvenidos al reto de la unidad 3 de habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos del INTEF. Mi nombre es Andrea Giralde Salles y en este vídeo te voy a explicar en qué consisten las actividades que te proponemos llevar a cabo para mejorar las dos habilidades de las que trata esta unidad, la adaptabilidad y el optimismo. Tomando en consideración las dos habilidades de esta unidad te pedimos que te propongas dos acciones concretas para desarrollar a lo largo de esta semana. A modo de ejemplo te damos algunas ideas para cada una de las habilidades aunque hemos de aclarar que no son las únicas posibles. De hecho tu imaginación es el límite. Para poner a prueba tu adaptabilidad puedes elegir alguna acción que realices todos los días de la misma manera. Por ejemplo la forma de iniciar tus clases o el lugar en el que pasas la mayor parte del tiempo durante una lección. O que cambies algo que siempre se mantiene igual. Por ejemplo la disposición del aula. Una vez decidido lo que vas a cambiar o hacer de forma diferente piensa en cuál sería ese cambio e intenta poner en práctica tu idea al menos durante una semana. En relación al optimismo te proponemos que durante una semana te conviertas en un detective dedicado a observar algunas de las personas que te rodean. Por ejemplo dos o tres estudiantes o un par de docentes con los que tengas un contacto frecuente. En este caso se trata de que intentes advertir su actitud más o menos optimista y cómo esto influye en sus decisiones y acciones. Finalmente elegirás una de las dos acciones y realizarás algún tipo de artefacto digital. Puede ser un vídeo, un meme, un cómic, etc. en el que documentes el antes y el después estableciendo una comparación entre los hábitos que tenías y lo que sucede cuando amplías la mirada y pruebas nuevas maneras de hacer. ¿Preparada? ¿Preparado para asumir el reto? ¡Gracias! 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 Gracias.